Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de vivir, es que fue ayer cuando me perdiera en la vida En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno, entre mis brazos ahí se me murió Y desde entonces, voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Yo la quería con toda el alma, como se quiere ahí solo una vez Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía, aquel idilio ahí de tierno amor Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Que raro Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó tu nombre Te me olvidó tu nombre Tus perrores me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Y ya que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer, no, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Tu tan alta, yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tu tan rica, yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz Y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar Y yo soy río Que se encuentran Aunque lejos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Y allí, allá al final del camino Te quiero la pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared yo la voy a romper algún día ya lo verás mi querer que volverás ese día no puedo mirarte no puedo abrazarte no puedo besarte ni sentirte mía mía nada más mía nada más esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestras vidas no puedo mirarte no puedo abrazarte no puedo besarte ni sentirte ni sentirte mía 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 nada más mía nada más esa maldita pared yo la voy a romper yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestras vidas ahí está la pared el árbol la flor el cielo tu mano sobre la mía y un corazón que grabamos con dos letras que se unían pasa un año vuela el tiempo el árbol mientras crecía se fue borrando el grabado nuestro cariño moría y ya son otras iniciales las que bordan cada día otro acaricia tu mano mientras sola está la mía el árbol quedó muy solo de negro se revestía otros dos niños grababan sus nombres mientras reían sigue la noria del tiempo sigue girando la vida y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida ya son otras iniciales las que bordan cada día otro acaricia tu mano mientras sola está la vía el árbol quedó muy solo de negro se revestía otros dos niños grababan sus nombres mientras reían sigue la noria del tiempo sigue girando la vida y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida en su corazón mi herida mira que eres linda que preciosa eres verdad verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú con esos hojasos que parecen soles con esa mirada siempre enamorada con que miras con que miras tú mira que eres linda que preciosa eres estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina tan linda tan linda y prindorosa que solo una rosa caída del cielo fuera como tú con esos hojasos que parecen soles con esa mirada siempre enamorada con que miras tú mira que eres linda que preciosa eres estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina tan linda y prindorosa que solo una rosa caída del cielo fuera como tú ahí está la pared que separa tu vida y la mía, ahí está la pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared yo la voy a romper algún día, ya lo verás mi querer que volverás ese día, no puedo mirarte no puedo abrazarte, no puedo besarte ni sentirte mía, mía nada más esa maldita pared, yo la voy a romper algún día para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas no puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte ni sentirte mía, mía nada más mía nada más esa maldita pared, yo la voy a romper algún día para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas ahí está la pared mira que eres linda que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú con esos hojas que parecen soles con esos hojas que parecen soles con esa mirada siempre enamorada con que miras tú mira que eres linda que preciosa eres estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina tan linda y primorosa que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú con esos hojas con esos hojas que parecen soles con esos hojas que parecen soles con esa mirada siempre enamorada con que miras tú mira que eres linda que preciosa que preciosa eres estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios porque eres divina tan linda y primorosa que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia en nuestro amor nunca ha existido la distancia que Dios te guarde por hacerme tan feliz me te das te das Música Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Música Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Música Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo Música Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Yo la quería más que a mi vida Música 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 Yo la quería con toda el alma Como se quiere hay solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió Música Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo mas siento La quería yo tonto y se fue Para nunca volver para nunca volver, para nunca más volver. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y prindorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Música Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y prindorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Corte virajadura, tan linda y prindorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Intento unindení pero désinfecto народ. Gracias por ver el video.